Música vayan al baño si quieres corre, cámbialo de una vez en el baño ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! ¿Vamos a ir a la tienda? Mami, mira, me está tomando miedo, me está tomando miedo. Mami, mira, me está tomando miedo. Sí. ¡No! ¡No! ¡Ah! ¡Ah! Vamos, pensamos, pensamos! ¡Vamos, cómo lo hacemos! Nos vamos a ver, somos un tío. Tuve un tío. Muchas gracias! Quiero pagar. Ay, mire... Vá, vay... Vá, vay, vay. Vá, vay, vay. Vá, vay, vay... Vá, vay... ¡Gracias! 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 ¡Gracias!